Bienvenidos a END Noticias. Comenzamos con informaciones nacionales. Una brigada del SINAPRED se trasladó a la mina El Comal en Bonanza. Los expertos apoyan en el rescate de los 24 mineros que están soterrados. Este año aumentó el número de muertos en accidentes de tránsito. En lo que va del año se registran 72 fallecidos más que en el mismo periodo del año pasado, pero 287 lesionados menos. En internacionales, el Ébola llegó a un quinto país de África. Tras expandirse en Guinea, Liberia, Sierra Leona y Nigeria se confirmó un caso en Senegal. En deportes, Román Chocolatito González está en 115 libras. En casi una semana disputará su tercer corona mundial en las 112 libras contra Akira Yaegashi en Japón. En fama, Britney Spears terminó con su novio por un video que muestra infidelidad. El padre de la cantante le mostró a su hija unas imágenes en las que aparece su ahora ex David Lucado besando a otra mujer. Para ampliar estas y otras informaciones, visite el nuevo diario punto com punto ni y nuestras redes sociales.